Cientos de niños que en los últimos años han quedado huérfanos, en su gran mayoría no reciben seguimiento psicológico, se encuentran en la depresión según la Red de Mujeres contra la Violencia. Sin embargo, viene la parte cualitativa, la calidad de vida de las víctimas o de las sobrevivientes de femicidio o de los niños, niñas y adolescentes huérfanos. Son vidas destruidas, son vidas devastadas por la violencia y que definitivamente necesitan acompañamiento, necesitan protección, necesitan diferentes medidas para reparar el daño. Sin embargo, esto no se ha dado. La mayoría de niños, niñas y adolescentes huérfanos están en completa desprotección, no llevan ningún seguimiento psicológico, ni la familia, ni la comunidad, porque la violencia no solo daña a la familia, sino da una ruptura del tejido social en una comunidad. En una comunidad donde hubo un femicidio, la gente tiene miedo, vive mucha inseguridad, teme que el agresor vuelva y amenace a la familia. Entonces, no es solo el femicidio como tal, sino hay detrás muchas cosas que dañan definitivamente a todo un país. Son aproximadamente 104 niños, niñas y adolescentes huérfanos de femicidio. Para mí son víctimas directas de la violencia machista, de la violencia femicida, y que definitivamente la mayoría no tiene ningún acompañamiento. Imagínate, son 104 niños del año 2021. Los otros niños de los otros años, o sea, estamos hablando de cientos de niños que quedan completamente en abandono, porque la mamá asesinada, el papá en la cárcel, prófugo de la justicia, muchos se suicidan. Es decir, hay una completamente descomposición familiar. Se estima que en lo que va de este mes hay más de cuatro femicidios. En el mes de enero podríamos hablar de un aproximado de cuatro femicidios. No tenemos una cifra exacta, pues porque no hemos hecho cierre, ¿verdad?, de mes. Entonces, todavía se está recopilando mayor información. Sin embargo, son cifras altísimas. Pues, o sea, nosotras a veces nos enfocamos en las cifras porque dan un indicador de la gravedad de la problemática.